Ay, 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 Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo una mañana otra, ay, pero no hay boda, Titi me preguntó. Estamos de vuelta y vamos a responder a la pregunta, es toda una cuestión de marketing, o es cierto que esta canción puede ser usada para tener en cuenta el ritmo, ¿no? A la hora de hacer las maniobras de RCP, para eso, ya me, como te decía, mis amigos de la Cruz Roja y en este caso representando esta institución tan importante en la provincia de San Juan, vino Juan José Castro. ¿Cómo estás, Juan José? Hola, buenas tardes, muy bien, muy agradecido por estar en este espacio. Un gusto tenerte y contame, Juan, ¿es cierto? ¿Es este ritmo tan importante? ¿Podemos salvar con este ritmo vidas? Sí, exactamente, está muy buena esta canción para usar como ritmo de base para poder hacer las compresiones. De todos modos hay que tener en cuenta que hay muchas otras canciones, pero está bueno que en nuestra mente tengamos una como base y esa la podamos aplicar para hacer correctamente las compresiones. A ver, la vamos a escuchar, porque toda la canción no es una parte determinada. Y hay una parte que tiene un ritmo como bastante claro, que es la que podemos seguir para hacer las compresiones. A ver. ¿Sería así? Sí. Porque la cuestión es, viste que hay gente que no tiene oído y es seguir el ritmo. A ver. ¿Viene una parte más rápida? Esta, así. Bien. Ese es el ritmo. Sí, exactamente. ¿Qué otras canciones? Porque me decís, ¿qué otras canciones? ¿Habían? ¿Habían otras? Sí, históricamente la canción de Bee Gees, Sten Alive, es un clásico para enseñar RCP. Después hay otras como por ejemplo Macarena y después hay muchas otras más. Esa la que suena, Sten Alive. Para los que pintan canas, usan esta. Y te haces el canchero. Bueno, en ese momento no. ¿Y si no? Y si no, también está Macarena, por ejemplo, es otra canción que tiene un ritmo bastante... Está. Listo. Imposible olvidarse. Este es ritmo para realizar las compresiones. Sí, exactamente. Lo importante de esto es que nosotros marquemos ritmo constante para hacer las compresiones. Entonces presiono, relajo, vuelvo a presionar y relajo. ¿Para qué nos ayudan las canciones? Para que sigamos ritmo constante. De nada nos sirve que hagamos unas compresiones muy rápido al comienzo, después nos vamos cansando, nos vamos haciendo más lento. Eso ya pierde la efectividad. Entonces tenemos que encontrar un ritmo constante y eso irlo aplicando constantemente hasta que llegue el servicio de emergencias main. Juan, contame, porque ahora estamos hablando de ritmo, ¿no? Pero hay muchas cuestiones que saber y es bueno saberlas a tiempo. Porque hablábamos de que cuando las necesitas y no lo sabés, la vida no te da una segunda oportunidad en ese sentido. ¿Cuál es la importancia? Sé que por la tele es un poco difícil porque obviamente la práctica hace que lo sepamos hacer en un momento de nervios, como es cuando tenemos a alguien que lo está necesitando. Pero, ¿nos podrías enseñar el ABC? Sí, exactamente. Vamos a ver ahora enseguida cuando veamos la práctica cuáles son los pasos a seguir. Pero de todos modos, cuando nosotros, si le tenemos que enseñar a alguien que no sepa nada, la acción clave es te rodeas frente a la persona, entrecruzás las manos y comprimir fuerte y rápido en el medio del pecho. Ese sería el mensaje clave, comprimir fuerte y rápido. Con eso ya estamos haciendo RCP y salvamos alguna vida. ¿Qué es el RCP? Contame así una definición y en qué momentos podemos llegar a usarlo. Bien, RCP es reanimación cardiopulmonar y lo vamos a utilizar cuando una persona está inconsciente y no respira. Ahora vamos a ver enseguida cómo determinamos esa situación. Bien, ¿una persona ahogada? Después de ahogarse sí, es probable que no reciba suficiente oxígeno, entonces sus pulmones van a dejar funcionar y su corazón también. Entonces en ese caso decimos que entra en un paro cardiorespiratorio. Ahí comenzamos a hacer las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Bueno, Juan, ¿podemos poner manos a la obra? Yo sé un montón que quiero aprender realmente cuando uno tiene hijos, estas cosas son más que importantes, ¿no? Podés salvarle la vida. Enseñame, Juan. Tengo que ir para allá, ¿no? Sí. Bien, vamos entonces. Bueno, primero vamos a suponer que encontramos una persona que está en el piso, no sabemos qué le ha pasado. Lo primero me voy a rodear a un costado. Bueno, te acompaño. Y yo primero voy a ver si está consciente o no. ¿Cómo voy a hacer? Lo voy a hablar y lo puedo tocar. Hola, ¿estás bien? ¿Me escuchás? Le hablo a los dos oídos. Bien. Lo puedo tocar suavemente. Si no me responde, el segundo paso es ver si respira. Bien. ¿Cómo hago? Mano en la frente, en el mentón, hago el cuello hacia atrás y me voy a colocar en esta posición. Bien. Miro si se mueve el tórax, escucho el sonido de su respiración y siento su aliento en mi mejilla. Esta maniobra al mes, miro, escucho y siento. ¿Cuánto me demoro? 5 a 10 segundos. O sea que tiene que ser rápido. Rápido. Si yo no veo que se mueve el tórax, no siento ningún sonido de su respiración, inmediatamente pido a alguien que llame a los servicios de emergencias médicas o llamo yo al 107, emergencias médicas, y le digo a la persona que está inconsciente y no respira. Y ahí inmediatamente comienzo a hacer las maniobras de RSP. Bien. ¿Cómo las hacemos? Si querés ahora la podés practicar vos. Dale, a ver. Nos colocamos frente a la persona, vamos a entrecruzar los dedos, los brazos bien rectos sin doblar los codos, vamos a colocar en el medio del pecho y ahí comenzamos a presionar fuerte y rápido. ¿Podemos definir cuál es el medio del pecho? Sí. Vamos a imaginar una línea en la altura de las tetillas, a la altura de la axila, bien, y en el medio, ahí vamos a comprimir. ¿En el huequito? Sí. Listo. Entonces, entrelazo y acá. Comprimos fuerte y rápido. Lo empiezo a presionar con fuerza, sin doblar los codos, espaldas rectas, más rápido. ¿Más rápido? Este es un ritmo. ¿Cuál sería la intensidad en cuanto a la presión? Lo tengo que hacer con fuerza. Nos acordemos que estamos... Porque a mí me está dando mucha impresión. Me imagino si es un ser humano al que le estás... Me da miedo a romperle una costilla. Sí, no hay que tener miedo. En este caso, nos acordemos que lo que estamos haciendo es, al presionar la parte de las costillas, estamos presionando el corazón para que el corazón bombee sangre a los órganos vitales, los pulmones, el cerebro, y eso se mantenga apto para cuando llegue a los servicios de emergencias, para que le apliquen la desfibrilación o hagan todos los pasos que siguen, ¿no? Pero entonces, con lo que yo voy a hacer con las compresiones, es mantener el corazón apto para recibir la descarga eléctrica cuando llegue el desfibrilador. Tengo que sentir que el pecho se hunde, entonces. Sí, exactamente. Por eso digo que hay que hacerlo con fuerza, porque yo estoy presionando las costillas. O sea, hay huesos que tengo que hacerlo con fuerza para presionar el corazón. Cuando yo comprimo, el corazón bombea sangre. Cuando yo relajo, vuelve esa sangre al corazón y ahí se repite el ciclo, ¿no? Entonces, estoy reemplazando de alguna manera la función del corazón para que ellos reciban sangre y, por lo tanto, oxígeno de estos órganos vitales. Juan, te voy a consultar. Esto lo estamos haciendo en un adulto. ¿En un niño es igual? En un niño y en un lactante varía levemente la maniobra, pero es básicamente la misma consigna. Hacer compresiones, el ritmo de las compresiones es al menos 100 por minuto, entre 100 a 120. Y ahí encontramos la razón de estos temas, porque el ritmo que nos marca es de, por ejemplo, el que estábamos escuchando recién, es de más o menos 107 pulsaciones, diríamos, por minuto. Entonces, ese es un ritmo acorde, está entre los 100 y 120. ¿Y en un niño o un lactante, qué cambia? ¿El nivel de presión? Claro, lo tendríamos que hacer, por ejemplo, en un niño, lo vamos a hacer la presión con la fuerza de un solo brazo. Y en el caso de un bebé, un lactante, con la fuerza de dos dedos. Bien por su contextura física, ¿no? Perfecto. Entonces, Juan, estiro, entrecruzo y con los brazos estirados empiezo a hacer presión. ¿100 a 107? 100 a 120 por minuto. Por minuto. Al menos 100 por minuto, sí. Se tarda la ambulancia en llegar. ¿Cuánto tiempo máximo yo puedo hacer esto? ¿En cuánto tiempo la persona debería haber reaccionado? Eso no lo sabemos, no te puedo decir, porque dependiendo de lo que haya sucedido, de la capacidad de la persona, de la edad, cómo era previamente su organismo, su alimentación, si hacía actividad física, etc. Entonces, lo importante es que nosotros lo vamos a hacer hasta que llegue el servicio de emergencias médicas o hasta que nos cansemos. Es importante que si hay otras personas, nos pueden ayudar. Se puede rotar. Claro, lo ideal es que cada dos minutos podamos cambiar de persona. ¿Por qué? Porque está demostrado que cada dos minutos ya nuestra fuerza, nuestra efectividad empieza ya a decaer. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Estás haciendo vos y hay otra persona, entonces vos le decís, bueno, colocaste al frente, entrecruzá los dedos y comprimí fuerte y rápido en el centro del pecho. Y entonces, ahí van a coordinar. Entonces, vos decís, por ejemplo, a la cuenta de tres cambiamos. Uno, dos, tres. Y ahí nomás empieza a comprimir la otra persona. Es importante que no hayan tantas interrupciones porque al frenar, al dejar de hacer RCP, está dejando de llegar sangre a los órganos vitales, por lo tanto, oxígeno. Y entonces va a tener menos chances de sobrevivir. Juan, ¿hay un tiempo máximo para realizar esta maniobra? No, no le podemos decir un tiempo máximo. Lo vamos a hacer o hasta que nos cansemos y nadie nos pueda reemplazar o hasta que lleguen los servicios de emergencias o hasta que la persona se recupere de por sí. También puede suceder de que la escena se vuelva insegura, entonces ahí también ya vamos a preservar nuestra vida y ya frenamos el RCP. Perfecto. Juan, te invito a sentarte nuevamente. Yo también lo voy a hacer para seguir hablando sobre esto porque estamos hablando de algo muy sencillo de realizar, ¿no? No, obviamente uno puede tener más, menos práctica. Me imagino que también la práctica te da la seguridad para actuar fríamente en el momento, pero la técnica es muy sencilla. Podríamos saberla todos y nosotros tener todos en nuestras manos el poder de salvar vidas ante un evento imprevisto. ¿Dónde se puede aprender esto? ¿Dónde se puede practicar? Bien, en nuestra filial de Cruz Roja tenemos los cursos de RCP y tenemos los cursos de primeros auxilios y RCP. El próximo curso de RCP, de reanimación cardiopulmonar, va a ser el sábado 18 de marzo, en horario de 9 a 13 horas. ¿Sábado 18 de marzo empieza un nuevo curso? Sí, exactamente. En el caso ese es de RCP solamente. Entonces es un curso de un solo encuentro de 4 horas. Después, el sábado siguiente, sábado 25 de marzo, comienza el curso de primeros auxilios y RCP. Ese es el curso más completo que tenemos, que tiene incluido ahí el módulo de RCP, pero además tiene otras temáticas como, por ejemplo, desmayo, hemorragias, parto en emergencia, picaduras, mordeduras. O sea, es bastante completo. Y otra característica es que al final del curso tenemos un simulacro donde se pone a prueba todo lo aprendido durante las 4 clases. Todas las clases son teóricas prácticas, así que es bastante completo. Juan, la gente que nos está viendo seguramente quiere saber cómo hacer para participar. ¿Vamos directamente a la filial o hay que anotar si inscribirse previamente? Hay que inscribirse previamente porque el cupo es limitado. Hay que dirigirse por la sede de Cruz Roja, que está en calle Mariano Moreno, 35 Oeste. Entre Mendoza y Entre Ríos, los días sábados de 9 a 13 horas, se pueden anotar. ¿Esta información está en alguna plataforma? ¿Tienen algún Instagram o algo para el que no llegó a anotar? Sí, exactamente. En nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram o Twitter pueden conseguir toda la información necesaria para poder inscribirse. La verdad, Juan, te agradezco un montón este pantallazo general. Utilizamos esta canción o esta nueva información como disparador para algo que tendríamos que trabajar diariamente en los medios porque, repetimos, cuando necesitas saberlo y no lo sabés, la vida no te da una segunda oportunidad. Así es que hoy, si hoy te interesaste, empezá el curso de la Cruz Roja. Hacelo este próximo sábado 18. Mirá, la oportunidad nos vino como anillo al dedo. Y aprovecho también para felicitarlos por todo el trabajo que realizan de manera voluntaria, desinteresada. ¿Cómo hacemos para formar parte de la Cruz Roja? ¿Están aceptando voluntarios? Sí, por supuesto. Tienen que escribir por la página web. Sí. Y nosotros lo que hacemos es un curso de introducción al voluntariado donde les explicamos todas las actividades que desarrollamos. Y luego ya forman parte de nuestra institución. Y tenemos muchísimas actividades en todo el territorio provincial. Así que, bueno, siempre estamos deseando que más gente se incorpore con más ganas de trabajar y ayudar al prójimo. Muchísimas gracias, Juan. Gracias a usted. Y felicitaciones a todos, a todos los miembros de la Cruz Roja por el gran trabajo que realizan. Mauri, ¿te quedó la técnica? Me quedó la técnica. Igual hay que practicar, ¿no? Esto es cuestión de práctica, pero está bueno. ¿Te bancás los dos minutos? Sí, por supuesto. Algo vamos a hacer. No, no, no. Ese no. Ese no. Ese no. Se me pasó de rosca. Se levantó la persona y salió corriendo. No, tan rápido no. De 100 a 120 entonces por minuto siguiendo ese ritmo. El de la Macarena, el de los BG y el feliz cumpleaños también. El feliz cumpleaños también puede ser. Lo importante es que siempre tengamos un ritmo constante, bien, y lo veremos al menos 100 por minuto. O sea, es que no quiero meter la pata, pero dicen que cuando a una persona le da un paro cardíaco y le tienen que hacer el RCP, aunque uno lo haga mal, si lo hace, le da muchas posibilidades después de que cuando llegue quien lo hace bien, lo pueda salvar. El único RCP mal hecho es el que no se hace, así que hay que hacerlo. Animarse, ¿no? Animarse. Podemos salvar una vida. Mirá, Mauricio, era cierto entonces que con el conejo malo salvamos vidas. Mirá qué bueno. Un datito entonces que útil, ¿no? Que hemos largado hoy. Mensajitos antes de irnos, Mauri. Tengo muchos. Dice, hola chicos, qué lindos que están y qué lindo volver a verlos. Me gustaría participar. Mi número 744, mi nombre María. 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 Muy bien, María. Gracias. Otro más. Hola chicos, qué lindo poder compartir un año más. Soy Isabel. Tu ropa, Ana Paula, es bella. ¿De dónde es? Mi DNI 257. Ay, muchas gracias. Aprovechamos entonces a pasar el chivo de nuevo. Es de Sarabi. Sarabi, si lo buscas en las redes sociales o podés ir directamente al local. Mauricio, ¿ahora han traído todo lo nuevo? Voy a ver si mañana puedo traerles un videíto para que chusmeen el color morado. Se va a usar un montón. La combinación morado y... Como nuestra escenografía. Como nuestra escenografía. Todo, ¿viste? Morado y verde se usa mucho. Bien ahí. Todo, todo. Morado y verde se va a usar un montón. Sarabi, Avenida Córdoba y Rioja. Ahí casi en la esquina la seguís por las redes sociales y chusmeas todo lo que tienen. ¿Más mensajitos? Más mensajitos. Dice, hola, los veo todos. Sus programas con mi mamá. Qué bueno que volvieron. Soy Diego796. Para la agenda de ¿Qué mirás, Bobo? ¿Qué mirás, Bobo? Está buenísima. Luna Creativa fue la emprendedora que nos visitó ayer y nos dejó este hermoso regalito. ¿Más mensajitos? Sí, por supuesto. Hola, qué lindo volver a verlos. Ana y Mauricio, quiero participar por la agenda de Messi. Soy Maite646. Saludos. Vamos desde Posito. Sí, otro más. A ver, quiero participar por la agenda de Messi. Mis últimas tres, nueve y dieciséis. Pero además, mirá, este ha mandado muchos mensajes. ¿Siempre nos escribe? No sé, pero mirá, yo voy a empezar acá. Vamos a empezar por el principio. ¿Con foto? Porque como que nos mandan, que de verdad nos mandan. No, pero con foto y piropo. Ah, entonces va a ver. Hola, buenas tardes. Muy bueno el programa. Mis últimas son nueve y dieciséis. Me llamo José Garrido. Quiero participar por la agenda de Messi. Mis últimas dieciséis son nueve y dieciséis. Bueno, y ahí empieza. Nueve y dieciséis. Muy bueno el programa. Foto de Ana Paula. Foto de Ana Paula. Mirá. Hermoso el programa. Y parece que pasó por tu casa. Ayer pasé por tu casa, me tiraste con un limón. La cáscara cayó al suelo y el juguito en mi corazón. Qué lindo. Esos. Bien. Esos son caballeros de antes. Es el Messi del amor. Viste, porque ahora cualquier cosa te... Es más. Ah, bueno, los piropos feos no, ya no. Eso no va. No, no, porque aparte yo los leo antes. No, digo, pero viste que no da que le digas una cosa fea a una chica en la calle, en ningún lado. Pero los piropos lindos estaban buenos. A mí me gustan, a mí me gustaban igual. Viste, estos, así, cosas de caballerosidad. Es así. Vos, Douglas, abrís la puerta, por ejemplo, corréis la silla. Eso es muy anticuado igual. ¿Pagás o mitad y mitad? ¿Vos pagás todo cuando imitás? Mitad y mitad. Acá me dicen que vos corréis la silla, pero para que se caigan. También. Tiene cara de malo. Sí. Y así todo es como un sex symbol. Es un sex symbol, eso lo voy a decir. Debo decir que yo me pegué un susto porque vi una publicación de Douglas en las redes. Creo que le saqué captura. Douglas ha empezado a generar contenido para OnlyFans. Sí, sí. Igual yo quiero decir... No sé si están pagando poco acá, pero él está explorando cosas nuevas. Bien, me gustaron los videitos que hizo sobre la fiesta del sol. Estaba mejor que lo de turismo. Sí. La verdad que sí. Síganlo. ¿Cómo es Douglas Williams Jones? ¿Cómo es tu...? Ay, qué complicado. Es dificilísimo porque tiene un nombre rarísimo. Pero busquen Douglas. Douglas no hay otro, es el único. Búsquenlo porque en serio tiene un contenido así como cuando... Si estás sola, no tenés compañía... Mirá las fotos de Bruno, capaz que te inspiran un poco. Podemos elegir al ganador de esta hermosísima hermosa reunión. A ver, mirá, muchísimos los que han participado. Vos me decís, ¿a dónde yo freno? A cruzar los dedos. A cruzar los dedos. A ver... Mostremos, mostremos que estamos ahí. Mostremos ahí, mirá todos los que... Listo. Dice, hola, buenas tardes, los felicito por el programa. Les hago una pregunta. ¿En qué horario pasan las novelas? Seis y media. Pero, ¿mandó los datos? No, no mandó los datos. Bueno, no, otro. Quiero ver el final de... Ahora subo, vos me decís. Está, listo. Dice, hola, buenas tardes, que empiecen las clases de una vez, así los maestros cobran más que un jubilado y pensionado. Muy bien. Y ahí está Lucía. Lucía, 394. Listo, Lucía, 394. No sabés de las pensiones, Mauri, ¿tenés algo que decir? Todavía no, pero claro, hace referencia a las pensiones. Vos sabés que los docentes se están mandando mensajes, se han llegado muchos en este último ratito, haciendo referencia a lo que contábamos. Nosotros hace un poco. Uda y Amet han pedido la reabertura de paritarias. El gobierno ha dicho, vamos a hablar todo lo que quieran, no hay plata. Y mañana se pliegan docentes que vienen caminando desde Hachal, Albardón y Chimbas. Disculpame la ignorancia. ¿Vienen caminando desde Hachal? Sí, yo creo que van a caminar un ratito, un ratito nada más, pero creo que la idea va a ser por lo menos salir, quizás algunas fotos en Niki Bill, 4.30 de la mañana. Muchas gracias, Mauricio. Lucía, 3.94. Lucía, 3.94, ahora le avisamos. Ganadora de la agenda, el regalito de hoy. Mañana seguramente vamos a tener regalos para las chicas, las mujeres que nos vean en el Día de la Mujer. Nos despedimos. Muchas gracias, Mauri, por todo. Nos vemos mañana. Muchas gracias a vos por estar del otro lado un día más. Te esperamos mañana. Como ya sabes, yo te invito. Chau, chau. Chau. Chau.